De acá a tallar, de acá a hacer así, pulir suave nomás, una vez que lo hago un bosquejo, ahí está, está, después suavemente sigo hasta acá, de acá empiezo, bueno, la parte empezando ahí, ahí, después acá golpeo, golpeo, sigo, sigo, después llego acá y después, bueno, hasta este punto llego, después otro plano tomo hasta acá y después otro plano hasta ahí. Este grande puede emplear con esta herramienta grande, la pequeña acá cambia un poco menos y acá también voy cambiando y acá con más chiquititas ya, más o menos con esta ya, con esta así, a las esquinas donde quien no logra entrar con estas. Por ejemplo, para acá, para las tejitas viene este, todo así, y para los medianos viene este, mira, por ejemplo, esta teja viene acá, así, las caídas vienen proporcionales así, ahí, chancar ahí. En cuanto al este, se puede raspar con este así, para acá, todo para caerse acá, y también sus trajos acá, con la plana, por ejemplo, con este acá recto, así, y sacar así. En cuanto a la pintura, se hace primero, se combina el color en una paleta, acá puede combinar los colores y poner acá, y saber espumar bien parejito, con el pincel más ancho, así, una retocada, y también ver la caída del sol, mira, por ejemplo, acá el sol está viniendo de este lado, mira, los colores salta de este lado, lo que llega al sol, claro, y de este lado viene la sombra, mira, la sombra de acá viene oscura, oscura, mira, la perspectiva, y de este lado el sol, y también tiene la antigüedad, los pastitos verdes, árboles, no puede ser árbol, mira, es árbol secando, y este, mira, un poco, verde, 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 y los, la antigüedad, los cerros más al fondo vienen con su nevado, mira, con este tipo de nevados viene, y también ver la nube en el cielo, en cuanto a los espacios, los cielos que están por llover a la cama, por ejemplo, así, y también, más o menos, los colores tienen que ser más o menos similares, no tengan segunda parte, más chillón, sino todo igual, más o menos, si se puede chillón, todo chillón, ver este, saber pintar la caída de las señoras, a qué parte se cae el sol, todo, mira, esta parte más blanco, porque el sol está bien chocando, y de este lado más oscuro, como por ejemplo, la niña más notable, mira, así viene un poco la falda, más clara, acá, y más oscuro, de este lado, eso indica el sol, que está bien de este lado, y también pintar el estilo de la zona de acá, más o menos, como Cusco, todos los marcos son, toda la zona de Cusco, más o menos, es la plaza de armas, mira, es la plaza de armas, que era antigamente, antiguamente, en la plaza de armas había arbolitos, todo, ahora ya no existe, la antigüedad, lo que nosotros seguimos resaltando, también en la antigua, las tejas eran así, como estas, las puertas eran así rústicas, los padres, había antes, andaba la gente del sitio, como este, y así, todo, toda la antigüedad nos vamos. Desde el acabado, se laquea con material con laca, y encima. Bueno, yo había empezado a aprender este arte, lo que es el arte, a los 15 años, me había inspirado, bueno, ahorita ya tengo 25 años, y sigo inspirándome más y más, al transcurso del tiempo, voy cogiendo las nuevas técnicas, y veo muchas cosas que a mí también me impresionan, que a las personas también les puede impresionar mi trabajo, y tanto también se puede hacer al cliente que le puede gustar, los pedidos, todas esas cosas. Se puede hacer acá de Machu Picchu, las ruinas, así podemos tallar todo, y para hacer ver a la gente, para que sea más atractivo, más llamativo, y así pudieran conocer de distintas formas de Machu Picchu, en cuanto a los paneles hechos en maderas. Gracias.